Bueno, estamos junto a Edgardo Esbrisa. Edgardo, buenas tardes, bienvenido a San Lorenzo. ¿Con qué imagen se va de nuestra ciudad, donde han pasado más de 130 jugadores? Una jornada fría, pero con mucha expectativa a los chicos, ¿no? Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Saludo a toda la gente de Síntesis Deportiva Ibarra. Un gusto en que se haya presenciado de parte suya esto para transmitirle a la gente. Linda jornada, entusiasta. Usted habrá visto que no nos aburrimos, no hubo posibilidades de aburrirse. Una buena cantidad, varios clubes, casi todos los clubes nos hicieron visita con los que consideran los mejores jugadores, porque realmente los que primero seleccionan son ellos. Y bueno, nosotros tratamos de no crear falsas expectativas, realmente agendar oportunidades para aquellos que tienen ese nivel de alta competencia, pero por sobre todo las cosas de convencerse y decirles que realmente el fútbol es muy difícil y lo importante es que practiquen y lleguen a sus respectivos clubes, que eso es lo fundamental, porque la carrera del futbolista, por favor, y que se entienda, para todos, para jugadores, entrenadores, padres, es más difícil que recibirse de abogado o de médico o de ingeniero. Así que prioricemos los objetivos básicos, practicar deporte para una buena salud y una buena convivencia en comunidad. Desgardo, bueno, ¿qué tipo de jugadores busca el club Banfield? Sabemos que muchos de los que vienen a buscar talentos aquí en nuestra región, bueno, buscan un número 3, un número 6, que es como tener una mina de oro lo que nos dicen los buscadores de talento. No sé si opinan lo mismo. Hay distintos puntos de vista y todos son valederos. Lo que nosotros tratamos de transmitir es una visión global. A ver, Banfield es un club que va a necesitar vender pases de jugadores para llevar adelante su organización. Si va a tener que vender jugadores, va a tener que tratar de tener un buen juego. Nadie va a tener la posibilidad de transferir jugadores si juega 4-4-1-1. Quiere decir que lo que nosotros vamos a plantear en casi todas las divisiones va a ser 4-3-3, con alguna variante que puede ser el 4-2-3-1, el 4-2-1-3, que está jugando ahora el equipo. Quiere decir que para eso hay que tener buen juego. Y para tener buen juego hay que tener buen pie, jugadores inteligentes, técnicos y rápidos. Ahí le contesté prácticamente el por qué vamos a elegir ese tipo de jugadores, pero por una visión global. Porque, a ver, distinguir un jugador bueno de uno no tan bueno, yo creo que lo puede hacer el quiosquero, o lo traigo con mi viejo que es matricero y se da cuenta enseguida. Descubrir y tener la perspectiva de quién puede alcanzar la alta competencia es otra cosa. En eso tenemos experiencia, tenemos años en esto, y apuntamos a ese tipo de jugadores en referencia a nuestra coyuntura institucional. Hay otros que priorizan que tenemos que salir campeones en todas las divisiones porque invertimos mucho. Bueno, buscarán otro tipo de jugadores, algunos que tengan buen despejo, poderosos adelante. Sí, van a salir muchas veces campeones y no van a sacar jugadores. Las estadísticas son contundentes. Aquellas divisiones que más veces salieron campeones son las que menos jugadores promocionaron. Edgardo, también consultarle qué le pareció el nivel de jugadores aquí en la ciudad de San Lorenzo. Bueno, creo que está en directa relación con las horas de entrenamiento. He visto algunos clubes que veo que a lo mejor practican poco por los horarios, porque a lo mejor no tienen los entrenadores, y entrenar una o dos horas de 19 a 20, 19 a 21 a todos los días, va a mermar las posibilidades. He visto una gran diferencia. Hay jugadores con mucho talento, que a lo mejor no tienen el físico apropiado. He visto jugadores con un físico apropiado, que a lo mejor no tienen el talento, pero también he visto jugadores que tienen talento, inteligencia, y un físico realmente armónico como para pensar en un futuro. Por eso hemos llenado varias planillas, y algunos de ellos los vamos a invitar para que nos visiten en Banfield, y ojalá que sea del agrado de ellos, y por supuesto, con la anuencia y la comunión, en principio, con el club y la familia. Las tres últimas, Edgardo. Como usted decía, han llenado varias planillas. ¿Cómo es el mecanismo de aquí en Más? ¿Si irán directamente a Buenos Aires, o estarán jugando otra prueba, o mejor dicho, sometiéndose a otra prueba aquí en la región? Bueno, puede ser ambas alternativas, o también la otra, que es que, como yo resido en Rosario, venga a verlos en otro estímulo competitivo, en otro piseño competitivo, que puede ser en uno de los partidos, las elecciones. Casi siempre en los partidos. O, en todo caso, citarlos para otro evento en la región, y sí desembarcar después en una visita, donde nosotros los invitamos, con algún acompañante, a estar tres, cuatro días allá en Banfield. Hacemos todo este recorrido durante mucho tiempo, en muchos lugares del país, zonas cercanas, otras no tanto. Estamos aspirando a que Banfield llegue a los primeros lugares. La organización es seria, tenemos un gran respeto por el ser humano, una buena pensión, una buena dieta, el estudio como elemento primordial, y una seguridad, porque es un predio muy seguro, porque todos hoy en día, en un país donde priva la inseguridad, lo que tenemos que bregar por los chicos, y también por aquellos que son los hijos de otros seres humanos que tienen lo más importante que es su hijo, es la seguridad. La seguridad, el estudio, una buena alimentación, un buen descanso, y una metodología de trabajo que, bueno, está Clavio Vivas, que todos lo conocen, un viejo ayudante de Marcelo, pero que hoy en día tiene su propio perfil de entrenamiento, en el cual todo el cuerpo técnico acompañamos. Así que creo que intentamos hacer lo mejor posible. No sé si somos los mejores, no sé si estaremos entre los mejores, pero que estamos haciendo todo lo posible para dar un ejemplo del fútbol argentino que lo necesita y mucho, no le quepa la menor duda, y creo que con paciencia y perseverancia que estamos invirtiendo, lo vamos a lograr. Así que seguramente lo transmitirán aquellos chicos de aquí que podamos invitar. Edgardo, está en la ciudad de San Lorenzo, donde, bueno, hay uno de nuestros referentes que es Javier Mascherano, pero también otro de los que está triunfando y es capitán en México es Javier Gandolfi, y usted tuvo mucho que ver de Gandolfi, ¿no? Y ahora vos estás comentando algo, fíjate, Mascherano, yo algo lo conozco y más que nada al padre, porque estuvo en Renato Cesarinio, yo fui coordinador cuatro años de Renato Cesarinio, ¿no? Entonces al papá yo conozco mucho al pibe, casi nuevo, pero Claudio vivo así, Claudio es muy amigo de Javier Mascherano, en cambio yo soy muy amigo de Javier Gandolfi, viejo compañero, me debe algunos pescados, me debe algunos pescados. Acá vamos a ayudar a un compañero. Te estoy llamando, ¿eh? Perdón, pero estamos en plena tarea. Así que fíjate vos que has tocado algo muy curioso, ¿no? No sé si lo preparaste o no, pero sí, tengo una gran amistad con Javier Gandolfi, soy un tipo noble, un tipo leal, lo conozco hace muchísimo tiempo y uno de los que, yo no digo que no, yo no descubrí a nadie, porque los jugadores son de la familia y de Dios, ¿eh? O nosotros, como sumo, tenemos la posibilidad y la suerte de haber acompañado y que nos acompañen algunos chicos. Así fue con Gandolfi, como quizás Marcelo Bielsa y Claudio lo vieron en reserva Mascherano y se lo llevaron a la selección, ¿no? Así que, bueno, has conjugado algo muy afectivo para uno y la ciudad de San Lorenzo. Así es, y de lo afectivo y uno que fue reciente, Franco Quiroga, que estuvo en Banfield y usted hablaba, ¿no?, de la importancia. Ah, sí, vino a saludar. Lo vino a saludar, pero bueno, eso también habla del buen trabajo, ¿no? Sí, bueno, yo tengo a mi hijo, Maximiliano, que fue compañero de él en Banfield, está en Banfield Maxi todavía, y bueno, gracias a Dios puedo decir que mi hijo, no sé si va a ser buen jugador o no, pero sí es un gran tipo y siempre tiene muchas amistades. Y con Quiroga tengo eso de haberlo conocido allá, un gran pibe, sé que está en un club serio, con un cuerpo técnico excepcional, como Iván Potepán, Esteban Lisi en Puerto San Martín, que lo disfruten porque es un cuerpo técnico para grandes cosas. Y bueno, ojalá que tengan fortuna y les vaya bien, y tengo ahí un chico compañero de él, un jugador excepcional, que el fútbol argentino todavía no lo pudo aprovechar, a pesar de que fue uno de los jugadores más destacados que hubo en un lustro ahora unos 5 años de transición inferior, que es Roberto Dobeta. Un jugador tremendo, que nadie sabe por qué todavía no tuvo la oportunidad que ya ves en Lanús, algunos lo sabemos, otros quizá no, pero todos se extrañan de que Dobeta no esté todavía en el fútbol europeo, a pesar de que tuvo alguna oportunidad. Hoy lo está disfrutando Puerto San Martín, vuelvo a darle mi respeto y admiración a ese club, a través de lo que vos mencionaste de Quiroga, que sí tuve la suerte de saludarlo, y esas son las cosas lindas del fútbol. Así es, Edgardo, la última, no sé si un consejo, pero sí palabras para los padres que no presionen a sus hijos, y para aquellos que tienen el sueño como ustedes de jugar en el fútbol profesional, y como tienen muchos chicos de aquí de esta Liga San Lorenzina de Fútbol, de llegar a la primera. Yo creo que todos tenemos que tener respeto y disciplina. Respeto significa respetar al ser humano por el ser humano en sí. Yo no te voy a respetar a vos porque sos periodista. ¿Sabés por qué te voy a respetar? Porque tenés un nombre, un apellido, una historia, sos integrante de esta comunidad en la que yo también participo. Y disciplina porque yo tengo que hacerlo mío y vos tenés que hacerlo tuyo. Entonces, la disciplina del padre es amor, de la madre es maestra, afecto, el padre es ejemplo. Eso es lo que podemos hacer y el hijo tiene que disfrutar de esto. Esto es lo filosófico, mi entendimiento de esto, que el deporte es un juego que quizás yo alentaría que en las próximas elecciones algún político diga algo del deporte. Por favor, no se olviden del deporte que crea grandes naciones. Por eso, las grandes naciones del mundo tienen como fundamento esencial la práctica del deporte. Señores, si algún político escucha esto, por favor, diga algo del deporte. Si va a mentir, mienta, pero por lo menos dígalo. Y con respecto a la práctica deportiva y especialmente futbolística, si no le alcanzó lo que yo le decía del respeto, el afecto que tiene que tener, el primer ejemplo que es el padre y la primer maestra que es la madre, todo esto es sustentado en el afecto, es que la estadística que hizo el futbolista agremiado, de todos los chicos que juegan en AFA, el 96% no le van a hacer contrato. Solamente el 4 de cada 100 chicos, 4 de cada 100 chicos se reciben de jugadores de fútbol, es decir, le hacen contrato. Lo cual lleva, chicos, también entienda que ustedes no son jugadores de fútbol a los 14 años y tienen que aspirar a tener los botines, el auto, la novia, no, no. Son estudiantes deportistas de una carrera que se llama futbolista. Hay que dedicarle mucho tiempo, sacrificar muchas cosas para poder ser jugadores de fútbol. Pero no piense que es lo más fácil. Por eso te decía al principio, según marca la estadística, y uno ha ido al Ministerio de Educación para ver esto, es más fácil reservirse de ingeniero químico, de abogado, de contador, que de jugador de fútbol. Por favor, no nos ilusionemos en demasía. Apostemos, apoyemos, pero saber que la vida no se termina en ser jugador de fútbol o no. Así que es bueno acompañar con los valores básicos de la vida. Como decía el Martín Fierro, no hay mejor amigo que una conducta honrada. Así que a través de eso, ojalá podamos crear una comunidad mejor para todos y cada uno a su disciplina. La mía por ahora es trabajar a través de Fanfield para el fútbol argentino. Edgardo, la verdad un gustazo y bueno, esperamos pronto que esté nuevamente aquí en la región para buscar talentos y por qué no poner la mirada como lo hizo tal vez con Javier Gandolfi hoy triunfando en México. Sí, ojalá, ojalá, porque vuelvo a insistir, uno ha acompañado a un gran tipo. Así que te agradezco, saludo a toda la gente, admiro aquí toda la zona y cuando esté por acá a su disposición. Buenas tardes a todos.